¡No me importa que no hayas comido nada! ¿Y dónde es su casa? Por aquí nomás. No sabe que ya no quiero. ¿No quieres? No, vente, vente. No, ya no quiero. Vente acá, vente. ¡Ayuda! ¡Ayudo! ¡Cállate, cállate! No, no, no quiero, no me interrumpas. Es que no, es que lo que pasa... ¡Que no me toques, niña mugrosa! No me importa, no me importa que no hayas comido nada. ¡Nena, ¿estás bien? No, es que la señora de allá me siguió tirando todos mis dulces. Es que no tengo nada, no he tenido nada de comer. ¡Nena, ¿y tus papás? Mi mamá falleció hace una semana y no tengo a nadie más. Mira, nena, hagamos algo, mira. Yo te voy a comprar todos los chicles. Toma. Yo te voy a comprar los chicles, pero proménteme que te vas a ir a tu casa. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ah, no, nena, quédate tú con los chicles. Guárdalos bien, si puedes, véndelos. Pero ahorita mejor, nena, anda a tu casa porque es muy peligroso, ¿sí? Y no llores, no te sientas mal, ¿ya? Ya, muchas gracias. Chao, nena, cuídate mucho. Oye, qué siento, ¿vivo? Oye, cuídate mucho. Oye, cuídate. Oye, cuídate. Uy. Oye. ¡Suscríbete! ¿Qué haces tan solita por aquí? Es que aquí es donde vivo ¿Aquí? Sí, es que no tengo ningún familiar Ah, ya ¿Y qué ven, Escaramelitos? Sí Oye, yo tengo una ropita en la casa ¿Y quieres que te regale? Sí ¿Y tengo un pastelito también? Sí, muchas gracias ¿Y vamos? Te doy en la casa, ¿acompáñame? Sí, muchas gracias Oye, pero en serio, no tenías que portarte así con la niña Es que estaba enojada porque tú no te movías ¿Y eso qué tiene que ver? No tienes que desquitarte con una niña Es que me tocó, era una niña mugrosa Ya cálmate, oye, con una niña no te metas Pero es que date cuenta, era una mugrosa Ya, en serio, mira Mira, mira, a veces las mamás les mandan a vender y son solo bla, 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 mentiras nomás No, la nena me dijo, o sea, yo la quise ayudar y la nena me dijo que no tiene mamá que se había muerto O sea, tú también tengo un poco de consideración hacia eso O sea, tú no sabes por lo que las personas pueden estar pasando y tú ahí mismo atacas, o sea, no Sé que tenemos días malos, pero tampoco es para portarnos así con las personas Yo no sabía que no tenía mamá, es que lo típico es que siempre les mandan a vender sus chicles y así Y después terminas siendo mentira Pero no, o sea, date cuenta, solo es una niña O sea, ¿qué será de su vida? O sea, no te pones a pensar, le puede pasar algo O sea, hay gente mala en este mundo O sea, hablando de la niña ¿No es ella la que está ahí? Sí, ¿qué es? Pero no la dijiste que no sé Será un familiar ¿Y dónde es su casa? Por aquí nomás No sabe que ya no quiero ¿No quieres? No, vente, vente a la niña No, ya no quiero Vente acá, vente Ayuda, ayudo No, 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 si está por ti ¡Ay, detén, suéltale a la niña! ¡Suéltale a la niña! ¡Deja a la niña! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! Sí, por favor Es que aquí hay un delincuente Que quería robarse a una niña ¡No! ¡Maldito! Pero ya va a venir la policía Ayer Sí, de eso quería hablar Quiero pedirte una disculpa No debí haberte tratado mal Como dijo aquí mi amiga No tienes tú la culpa de nada Igual no sabía cómo estabas pasando Discúlpame, ¿sí? Ok Vamos Me dijo ¿Tienes dónde vivir? ¿Dónde quedarte? No, no No, no No, no No, no Eso, olvídate de esa vida Mira, sé que no nos conoces Pero somos muy buenas personas Y ella cambió Se dio cuenta que hizo mal Nunca nadie más te va a humillar Nadie más te va a hacer sentir mal Así que, nena, tú tranquila Vas a estudiar Y vas a ser alguien en la vida ¿Qué quieres hacer en nuestra vida? Policía Nena, y nosotras te vamos a ayudar Te vamos a ayudar Y no vas a tener que estar así Te vamos a llevar a nuestra casa ¿Te parece? Sí Vamos Vamos y vamos a hacer muchas cosas Ve como nosotras Nosotros vivimos así hace tiempo Si es posible, ayuda a los demás Si no puedes hacerlo, por lo menos no les hagas daño La bondad te hace buena persona Una hermosa, la más hermosa del mundo No importa cómo te veas